Bienvenidos al Zarpazo de la Perri, que es el minuto más afilado de actualidad de la semana. Y hoy, como vamos a hablar de México en el programa, a mí me gustaría hacer un breve apunte de cómo se puede rebajar un país a un cliché. Ayer fue la toma de posesión de Claudia Sheinbaum, la toma de protesta. Y en medio de la toma de protesta, como acto central, pues ha organizado una especie de ritual chamanístico con las mujeres indígenas, le han dado la barra de mando a los pueblos indígenas y demás, dos cosas. A mí, Claudia, que te quieras encomendar a las ancestras, me parece una gran encomienda. De verdad que te la recomiendo muchísimo, yo también lo hago. Y que hagas un reconocimiento a las mujeres mexicanas, me parece también un gran reconocimiento. Pero que montes un show de magia, mezclándolo con el poder político, me parece que está reduciendo México a un cliché. Es como si aquí, para que me entiendan los que me están viendo, en la toma de posesión del gobierno, el presidente del gobierno, después de sacarlo del Congreso de los Diputados, lo sacáramos bajo palio, como en una profesión. Más o menos lo vi. Vale, entonces, malamente. Y por cierto, quiere, muchas gracias, valga la ironía, que le entré en la barra de mando de los pueblos indígenas a Claudia Sheinbaum, que es judía y lituana y que tiene menos de indígenas que yo de sudafricana. No está mal. Repito, no está mal. En tu esfera privada, haz lo que te dé la gana. Yo te apoyo, no solo por el tema de las ancestras, pero mezclar lo público con lo privado es empezar muy mal.